Ya es hora, esta vez está la suerte, es 26 de rojo y negro en nuestro calendario Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria Nuevas generaciones llevarán naciendo siempre su presencia Eternamente exueltos por la historia Eternamente exueltos por la historia Es 26 de rojo y negro Eternamente exueltos por la historia Echada está la suerte Eternamente exueltos por la historia ¡Retirada! ¡Retírense! Sin conocer la zona, todos corrimos y nos escondimos donde pudimos En la escapada, el grupo de Antonio Ñico López se batió con un jef de la policía en el parque San Juan cerca del cuartel Un disparo del fusil de Ñico fulminó al segundo jefe del cuerpo represivo de Bayamo, Sargento Jerónimo Suárez Sobre la metralla se escucharon dos gritos resueltos ¡Viva la revolución! ¡Viva Fidel Castro! Ñico López salen de aquí del cuartel de forma desorganizada Llegan a la esquina del mismo Y ahí había una máquina donde ellos habían llegado ¿Qué hacen? Se montan ahí, cogen la calle Augusto Márquez hasta la carretera central Doblan por Manuel del Socorro Antes de llegar a Cenea, cae la máquina en un hueco Y como Ñico no era experto manejando ni sabía manejar muy bien Pues se tienen que desmontar Cogen toda la calle Cenea hasta llegar a Amado Esteben Ahí en Amado Esteben tratan de llegar nuevamente al cuartel Y cuando van llegando al parque San Juan Donde estaba en aquel tiempo el busto de Tomás Estrada Palma Ven que viene por la calle Martí un jeep de la policía Se esconden uno detrás del busto de Estrada Palma Y otros se tiran en el suelo y comienzan a dispararle Ñico decide no llegar al cuartel Viran para atrás y cogen toda la carretera central Yo me encontraba trabajando allá donde antiguamente Lo que había era una casa y el secadero de arroz Y sentí que me silbaron y le indiqué Que cogieran un hueco que había en la cerca y pasaran más al pasar la casa Y no hicieron eso y salieron a la carretera Me dijeron que le diera agua, vine, busqué jarro, le repartí agua a los cuatro Que si ponía un poquito de café por allí, le di café Y después me dijeron al final que si podía conseguir cuatro ropas Muda de ropa civil Le dije que eso era un poco difícil Porque la gente no tenía prácticamente ropa que poner Sin menos para hacer ese obsequio, ¿no? Y entonces le advertí también que en el caso de Ñico López Era muy alto y hacía falta una muda de ropa Que era especial, había que buscarla Y entonces me dijeron, ¿tú puedes sacarnos de aquí? Digo, sí Los llevé con el interés marcado mío de protegerlos Salí ligero y ellos no corrían Ellos aceleraron el paso Y yo los dejé allá un poco avanzando hacia el corojal Cuando llegamos allí le dije Métanse aquí, duerman aquí Y mañana 27 salgan, hoy no salgan Le indiqué con una señal a vuelo de pájaro Que en Santa María había una tienda que era de Regino Conseca Y que ellos podían allí feriar, así les dije El reloj que traía Ñico López Que era un reloj ultramar de galletas grandes de esos redondos Y que la pistola podía ir incluida también en el ambiente Conseguir muda de ropa civil y dinero para ir para La Habana Lo hicieron así, cogieron la guagua Y triunfaron y llegaron hasta el occidente Y no tuvieron ningún tipo de dificultad Ninguno cayó preso Compañeros Podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos Pero de todas maneras, óiganlo bien De todas maneras el movimiento triunfará Cuentan que mi tierra se dolió por los desmanes existentes Y sufrió su gente entre injustas condenas Garra sofocando la garganta de una esperanza pendiente De alzar la frente entre yugo y cadenas De hambre sin ayuda, de enfermedad sin cura De desempleo, analfabetismo, desalojo, explotación, abuso, corrupción De discriminación y de racismo Abismos que crecieron cuando un golpe militar Pudo aclarar al cubano la mente Nuestro camino urgente será el de siempre luchar y luchar Hasta la libertad o hasta la muerte Mujer O hasta la muerte O hasta la muerte No puede remstar bummer Si no lo hacemos Si tu tienes la vida